Sin libertad de prensa no hay democracia. Soy Fernando Belanzarán. Una cosa es el discurso presidencial y otra muy distinta a la realidad. Por eso la Organización Internacional Artículo 19 tituló Distorsión a su informe sobre la situación de la libertad de expresión en México. No es para menos. SPIN, Taller de Comunicación Política, lleva contabilizadas más de 40 mil afirmaciones falsas o engañosas de López Obrador en sus mañaneras. La mentira, desinformación y acoso desde Palacio Nacional degradan la vida pública. 2020 fue el año con más agresiones a periodistas. Se registraron 692, una cada 13 horas, de las cuales casi la mitad provinieron de autoridades. Han sido asesinados 17 en lo que va del sexenio y la impunidad es del 98%. Resulta inadmisible que el poder recurra al escarnio para intimidar a quienes dicen o revelan lo que les incomoda, pues los expone en uno de los países más peligrosos para ejercer su profesión. Es sintomático que mientras el presidente se quejaba del hinchamiento mediático del presunto violador al que quiere hacer gobernador, su aparato de propaganda se lanzara con infamias contra Víctor Trujillo para tratar de acallar a su famoso personaje de pelos verdes que desde hace más de tres décadas cuestiona gobernantes de todos los colores. Preocupa que persista la discrecionalidad en la publicidad oficial. Tan solo tres medios concentran la tercera parte y diez más de la mitad. Artículo 19 también da cuenta de la opacidad y recurrente negativa proporcionar información pública, al tiempo que se amenaza con desaparecer al INAI. Se presentaron 18 iniciativas regresivas para regular internet, de las cuales ocho ya fueron aprobadas. Es evidente que a López Obrador ya no le parecen benditas las redes sociales, que su intolerancia amenaza la libertad de expresión y que con su rectórica demagógica intenta simular sus ánimos autoritarios. Pero no tengo duda de que pese a todo, muchos periodistas seguirán informando. Respaldémoslos, se juegan literalmente la vida por hacer su trabajo. Soy Fernando Belanuzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.